Y ya se quiero dar la bienvenida a Arianna Taranto con quien vamos a aprender a maquillar los rostros redondos Lo que justamente le contaba al inicio del programa, bienvenida Arianna Ay muchísimas gracias, es un gusto para mi estar aquí con ustedes Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los rostros redondos Pues normalmente es una de las inconvenientes para nosotras las mujeres Que es lucir con un rostro mucho más armónico Y se entiende que el rostro, por Leonardo da Vinci, que fue quien lo mencionó Que el rostro ovalado es el rostro perfecto, el rostro ideal Eso es lo que dijo él Es lo que dijo él, pero todas somos divinas bellas Entonces vamos a encontrar estos tips para nosotras Ok, y la modelo obviamente tiene el rostro redondo Sí, la modelo tiene el rostro redondito Como lo ve en pantalla, ahí justamente redondeadito Siempre vamos a tener que utilizar figuras geométricas para poder ir definiendo De qué manera, identificando mejor nuestro rostro Claro, ok, ¿qué necesitamos para empezar? Bueno, para empezar a ella, bueno, medio, la mitad de su rostro ya le trae un poco ya más Bueno, esté maquillada en realidad Claro, pero la de acá ya ha puesto el... Exacto, el polvo, el contorno Bueno, las técnicas para afinar el rostro Primero, antes que nada, tengo que sellar el maquillaje correctamente Pues no, trato de que lo finales O sea, cuando ya pones la base líquida y todo lo demás Base líquida, luego el polvo compacto Utilizo un polvo, obviamente, de la misma tonalidad de piel Giro un poquito hacia mi film, por favor Coloco polvo compacto para sellar pues toda la base líquida Ahí está bien, a ver, para acá, para acá Ahí está perfecta, ahí la estamos viendo perfecta Ahora, yo por lo general, yo siempre recomiendo utilizar un bronzer De tono, dos tonos mayor al tono de la piel Ok, eso es importante, recuerden, dos tonos más oscuros que el color de su piel Para poder hacer los contornos Sí, es que, bueno, perdón Normalmente pasa que en varias ocasiones Se confunde a utilizar el contorno como un color café, oscuro, chocolate Para todo tipo de piel Ok, y no es así Y no siempre es así, porque obviamente le va a depender Mi nivel de tono de ella no es el mismo Ok, entonces, ¿cómo se aplicaría? Nosotros lo que tenemos que hacer es darle un ligero acabado en forma diagonal Ahí en el contorno Ok, si vemos como que de la parte de la oreja hasta el filito de la boca Exacto, y lo que vamos a hacer es lo siguiente Es eso, aplicar en dirección de la boca Y de esta manera, lo que voy a hacer es de esta forma diagonal Alargar Como una ilusión óptica Óptica Y lo que voy a hacer es alargar su rostro Pues me imagino un poquito de semigre Lo hago de esta manera Ok Nunca marcarlo tanto Ok Porque también es uno de los errores garrafales que existen en el maquillaje Que tienden a pensar que el contorno es marcarlo como una marca café que debe notarse a kilómetros Y no, para nada También difuminar a veces Exacto Lo aplican y no lo difuminan Ok, entonces de ahí, después de haber aplicado el color este café oscuro El contorno, yo lo que voy a hacer es iluminar ahora Voy a colocar un iluminador así mismo, de forma diagonal Para darle mayor proporción al rostro y darle más alargue Ya, ok O sea, con eso conseguimos que el rostro se alargue un poco más Exacto Con lo que estás haciendo ahorita Exacto Así lo vamos a hacer de esta manera, de forma diagonal Ahora, también es importantísimo Ok, y si cuando son el rostro redondo, perdóname que te interrumpirían Y tienes papada, ¿cómo hacemos? Ya, lo que pedimos Digamos que ella tenga aquí una papadota, que no la tiene Que no la tiene Pero pedimos a la cliente, abuela, vamos a ver en este caso Que alza un poquito el rostro Y lo que hacemos es definir el huesito inferior Y difuminarlo hacia abajo, hacia el cuello Ok, con el mismo polvo café que le pusimos acá Exacto, con el mismo bronzer que puse en la parte superior Siempre debe ser el mismo tono, todo el contorno Por lo general va a variar de acuerdo a la forma Porque los contornos aparte tienes algunos tonos café también Algunos niveles, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, este de aquí que este de acá Ya, por ejemplo, y si ven la diferencia, esto es un nivel mucho más oscuro No va para ella, sino algo así Ya, que es algo como más cafecito, más marrón ¿Verdad? Entonces, siempre recordar eso Ir definiendo las partes Por lo general se recomienda que se haga un 3 o una E Muchas veces, ¿verdad? Ya, ok, una E Pero todo va a depender Si tiene mucha frente, lo voy a hacer desde arriba Pero si uno tiene una frente pequeña, como el caso del modelo No lo voy a hacer de esa forma Pero igual puede tener el rostro redondo y puede tener la papada Exacto, simplemente va a depender de las proporciones Entonces, haría hacerlo nomás como una C Exacto, como una C en la parte inferior Ya, también así mismo hay que recordar también Alargar lo que es la parte del tabique También darle como más alargue Y dar topes en la parte inferior No en la parte superior Porque lo que voy a hacer es acortar su nariz Y que obviamente se vea mucho más pequeño ¿Y esto es solo con polvo o lo podemos hacer con crema? Lo pueden hacer con crema Pero para algún acabado más natural, yo lo recomiendo con polvo ¿Qué tono es el que estás poniendo aquí? El mismo color café El mismo tono café que hemos aplicado Que es como un bronzer ¿Y qué pasa cuando a veces ponen aquí el brillo, el más blanco? Eso no en este caso En este caso, bueno, lo que hemos mantenido es simplemente su color de base Y ya con el contorno, por ende, ya se ve un tono mucho menor Y ya da más iluminación Ahora, si yo quisiera destacarlo mucho más Y hacer este nariz, pues, de Nicole Kidman Así perfecta Bueno, sí voy a colocar un poco de iluminador súper delgado Para que le dé como más Como lo que vas a hacer ahorita Exacto, lo voy a hacer en este momento para que lo vean Lo voy a colocar solamente en el centro Con una brocha muy delgada Para que justamente dé más Le saque más su tabique Perfecto Y si hablamos de rostro redondo ¿Los colores que deberíamos utilizar en sombras, en lápiz de labios, en luz? Bueno, en realidad en cuestiones Todo lo que lleva sombras va a depender de la forma de ojo Si somos un ojo mucho más escapotado Ahí no tiene nada que ver solamente el rostro No, no tiene nada que ver con la forma del rostro Realmente se le recomienda para el día obviamente colores mucho más armónicos Como colores tierras, colores suaves como rosas Como los que carga ella en este momento Como los que carga que es un poco más sobre Quizás el delineado lo hace un poco más profundo Sin embargo, no es un maquillaje tampoco para la noche Es algo como para el día Normal, para el día, para la tarde Perfecto Ariadna, nos quedó clarísimo Muchísimas gracias por habernos acompañado ¿Dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales? ¿Sus teléfonos? Absolutamente todo Mi red social Ariadna Taranto Makeup Pueden encontrarme también Yo estoy ubicada en la ciudad de Entre Ríos Contacten No en la principal, sino en la parte de atrás En la parte de atrás, exacto ¿En la calle segunda? En la primera También tenemos cursos de automaquiaje Cursos de maquiaje profesional Y bueno, cualquier cosa de las órdenes Perfecto, mi vida Nos quedó clarísimo Ya tenemos para una próxima oportunidad Vamos a hablar sobre los rostros alargados La modelo guapísima y sin papada Seguimos contigo, nenita